El Palacio Pinnelli Piñatelli Siempre al interior del Palacio Pinnelli Piñatelli hay una exposición de las más célebres radios antiguas. Además de voceros de diseño particular de los años 20 de las marcas Saffar, Fonola, Mañanide, Telefunken, Radio Marelli, están expuestos más de 100 recibidores procedentes desde varias naciones. Además de las salas dedicadas a las radios, hay otra adyacente dedicada esa vez a Guglielmo Marconi, celebrado con un busto de bronce. Aquí se ha instalado una estación telegráfica con varias instrumentaciones científicas, como el clásico carrete Rumkorf y la máquina conductora de chispas de Wimstr. ¡Gracias!